¿Qué es la tormenta de China? ¿Qué es la tormenta de China? El préstamo cubrirá el 50% de los costes de la iniciativa, mientras que el 50% restante será sufragado por organizaciones gubernamentales. Mientras, Air China pospone los vuelos a Europa por la nueva erupción del volcán islandés. El vuelo CA-907 de Bellina-Sao Paulo que hace escala en Madrid y el vuelo CA-967 de Bellina-Milán fueron postergados según indicó Air China. La compañía no ha mencionado por el momento cuándo se reanudarán estos vuelos. La nube de cenizas arrojada por el volcán islandés ya ha obligado también al cierre de al menos 15 aeropuertos en España. En el apartado diplomático, el presidente de China se reunió con su homólogo ruso para dialogar sobre cooperación. El presidente chino Hu Jintao y Dimitri Medved se reunieron el domingo en Moscú para fortalecer las relaciones estratégicas de cooperación y asociación entre ambas naciones. Se trata del segundo encuentro entre los dos líderes en menos de un mes, puesto que se reunieron en Brasilia el 15 de abril pasado. El presidente chino Hu Jintao se unió además con otros jefes de estado en esta ciudad para asistir a las celebraciones conmemorativas del 65 aniversario de la victoria contra la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica, como se conoce en Rusia a la Segunda Guerra Mundial. Además, China y Angola comparten amplias perspectivas en cooperación energética, según afirmó el vicepremier chino Li Keqiang. El gobierno chino reconoce la importancia de la cooperación amistosa con Angola, según aseguró Li, al reunirse en Beijing con Manuel Domingos Vicente, presidente y director ejecutivo de la petrolera estatal angoleña Sonangol. El viceprimer ministro valoró altamente la amistad, las relaciones políticas y la cooperación entre China y este país africano con abundantes recursos petrolíferos. Li pidió además que se hagan esfuerzos conjuntos para conseguir una cooperación duradera y estable de beneficio mutuo en el ámbito de la energía y los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!